Amigos y amigas de este momento que hemos ido creando poco a poco, le hemos llamado Consejos y Fuego. Tratamos desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista que nosotros creemos, de las cosas que nosotros pensamos, es un consejo gratis, un regalo de consejo. No es que tienen que llevar de mí nadie, ninguna personas, pero también, eso en los consejos, pero también en Fuego es para que nos alertemos sobre algunos tipos de personas que existen en el medio. Gente que yo conozco, que gravitan en el medio y que tienen un proceder de los más inadecuados, de los más a veces aborrecibles. Pero hay gente que son víctimas de circunstancias de momento y a esas personas, pues yo prefiero darle mi humilde consejo, regalarle un consejo, un consejo yo regalo, nadie me lo está pidiendo. No me lo vico muy gratis, no le cueste un peso, no importa que lo oigan o que se lo hagan saber. Dos consejos. Un consejo para Joel El Meloso y otro consejo para la pastora Rosa, Joel El Meloso. Joel El Meloso yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Vales por Tres, hace creo que un par de años, o un año y pico largo. Joel, muy entusiasta de la línea del Alfa, pues se le zafaron algunas cosas, ¿no? Se le escaparon, pues, algunas cosas que fruto de la emoción dijo y que después le trajeron consecuencias desafortunadas, desafortunadas, de la cual sí esperamos que salga adelante, que fue la demanda que por una cantidad exorbitante le hizo Sandra Berrocal. Entonces, ahora Joel, lamentablemente, está en una de las situaciones más difíciles que puede estar un ser humano, sobre todo que puede estar un hombre en su estatus. Se supone, como se ha hecho conocer, se ha hecho manifestar, que el pobre Meloso, que así hay que decirlo porque tiene una situación un poco difícil, pues, la gente entiende que está en la línea de aprovechar esas circunstancias para hacer sonido o para sacarle algún provecho comercial. Yo lo dudo porque ahora está en una situación un poco difícil con lo que le ha pasado con su compañera, la joven compañera que es conocida, ¿no? Popularmente como la perversa. Yo me dirijo a Joel Meloso porque lo conocí, lo traté en varias ocasiones, lo entrevisté también en el Mañanero, en otra ocasión, y otra vez me encontré con él en varias ocasiones. Incluso recuerdo que hacíamos una broma con él, que yo le pregunté en una ocasión, ¿tú das hijos? Y él se dio como con la incógnita, ¿hijo, hijo? Pues yo entiendo que sí, pero ¿tienes hijos? Me dicen, no, no tengo, pero yo entiendo, ¿qué problema tengo yo que no puedo dar hijos? Una pregunta de broma que yo le hice, y eso se le quedó. Y cada vez que lo encontraba, me dice, Manolo, yo creo que yo doy hijos, ¿tú crees que yo no doy hijos? Y ahí como que me fui dando cuenta con el tiempo a esta fecha. Sé que el muchacho es buena gente, el muchacho es chévere, pertenece al grupo del Alfa, porque usted sabe que hay varios grupos aquí. Está el grupo del Alfa, que es el grupo de Rochi, Rochi R.D. Entonces sí, está pegado al súper Rochi. Bueno, entonces él tiene ese conflicto con el alcalde Rochi, y ahora lamentablemente le pasa esta situación, que también está ligada un poco con dificultades en términos de pareja que él ha tenido con ella. Pero mira, con quien ella termina así, teniendo cierta liga, quizás para dárselo a él, quizás en represaria porque tuvo dificultades con él, problemas de pareja con él, y ahí están los resultados. Mi consejo para yo era el Meloso. Doctor, Waldoz, Meloso, Waldoz, incóndese, estén tranquilos, sigue haciendo su música, ignore y no intente enfrentar, porque si usted intenta enfrentar, va a ser peor, porque lo bates más, porque eso puede provocar, como yo decía en otro consejo a Jen Quezada, Jen, incóndete. Hay momentos que usted tiene que saberse, incóndete, déjame, incóndeme, déjame guardarme, porque donde quiera que salga, él va a salir vulnerable. Hermano, usted va a salir vulnerable, lo van a atacar. Ahora, efectivamente, donde quiera que lo ven, pues le profieren ciertos epítetos muy despectivos contra él. Lamentablemente. Meloso, guáldese, deje tranquilo un tiempo, para que poco a poco eso vaya desapareciendo, para que eso poco a poco se vaya diluyendo. Se intenta, ya usted vio que no puede enfrentarse a Roche, porque ya le descubrió una debilidad, la pareja suya se inclinó un chin para allá, independientemente de que fuera momentáneo, una noche, un momentico, un afel, un agarre, como dicen popularmente. Pero pasó. Se cruzó un ratito. El hombre le hizo hasta bicicleta, la agarró y la timoneó. Después agarró y le dio su choque eléctrico. Le dio un beso ahí, que le dio de la que envisa, de la que chula. ¿Entienden? Lamentablemente, pero esa es la verdad. Yo soy Joel Meloso, para que no sufras más Joel Meloso. No sufras más. Guáldate por un tiempo, estate quieto porque tú eres buena gente, tú eres un tipo chulo, chévere. Independientemente de cualquier cosa que, yo tengo más defectos que tú. Yo no soy quien, para decirte nada, de algún defecto que tú puedas tener como ser humano, porque yo tengo más defectos que tú. Pero, guáldate. La prudencia será tu gran aliada, en estos momentos. Es mi consejo para Joel Meloso. La pastora Rossi Guzmán. Mi consejo para la pastora. Pastora, ore. Pastora, de verdad, busque más de Dios. Pastora, aclare mejor su situación. Pastora, cójalo suave. Pastora, no le da fuerza a la justicia. Pastora, coopere. Porque la pastora, en su momento, debió ir a hablar con Nuria. Busca la vuelta. A veces Nuria corrala a la gente. Y no te da como mucho tiempo. Porque Nuria es rápido. Cuando tú vas donde Nuria, Nuria tiene cinco habitaciones llenas de papeles contra ti. De investigaciones que ella ha hecho. Y de todo eso. Y no es fácil armar una buena defensa. Pero debió ir y ser bajito y se va a buscar la vuelta. ¿Que la pastora es culpable? Yo no sé. ¿Es inocente? Yo no sé. Ella debe demostrar la inocencia. Pero yo pienso. No solamente el hecho de la situación que la pastora Rossi estaba pasando en estos momentos. Sino la situación que con ella afecta la imagen de la religión. Más que de la iglesia. La religión protestante. Porque ella no pertenece a la religión católica. Sino que se denomina como la religión protestante. Ella está pasando ahora por ese lado. Por ese momento. Y se está afectando mucho esa imagen. Claro. Dentro de los católicos. Ustedes dirán. Pero los sacerdotes han afectado más la imagen de la iglesia católica. Eso es cierto. Muy cierto. Pero yo estoy diciendo. En el caso de ella. Ahora ella afecta momentáneamente. Ahora en este momento. Esa situación por la que ella está afectando. Afecta a su afiliación religiosa. De ella para su religión la afecta. De ella para sus seguidores la afecta. Claro. Muchos de los seguidores de ella dirán. No. Esa es Núria inventándole cosas. Esa es Núria no es fácil. Porque a veces cuando se afectan. Tus intereses. O a tus cercanos. A los tuyos. A tus líderes. Tú tienes que ser rebelde. Y a reaccionar. De una manera. Quizás. No. No muy ecuánime. Sino pasional. En términos de las emociones. De tu simpatía. De lo que tú crees. Pero la realidad. Ahora es. Que no está en una situación simpática. Hay una situación. Muy fácil. La. La pastora. Rosy. Por consiguiente. Yo le aconsejo a la pastora. La pastora. Póngalo suave. Búsquenle el lado de la justicia. Coopere. Pastora. Coopere. Porque en una operación. De la que se está hablando. Hay aproximadamente. Tres mil millones de pesos. Miren. Cuánta gente. Tiene eso. Cuánta gente. Puede moverlo. En operaciones. Económicas. Entonces. La pastora. Vuelvo y repito. Es culpable. Yo no lo sé. Es inocente. Tampoco lo sé. Ahora. Haciendo menos fuerza. Se puede parecer. Pero claro. En condiciones. Unidistintas. Pero puede. A veces. Como parece. En el reaccionar. Con el asunto del meloso. El meloso. Es un asunto. Simplemente moral. De momento. Se disuelve. Se disuelve. A lo mejor. Deja a esa mujer. O se junta otra vez. Con su mujer. Y pasa el tiempo. Y eso se olvida. Pasa. Lo recuerdan. Pero se olvida. O sea. Se pasa. Él puede. Si quiere. Volver con esa mujer. O no. Volver con esa mujer. Pero con el tiempo. Eso es el paso. Si él no bate mucho. El asunto. Eso pasa. Ahora. Una situación. De índole. Delictivo. Como se le acusa. Moral. Como se le acusa. Falco. Como se le acusa. Asociación. De malhechores. Eso es serio. Muy serio. Por consiguiente. Una pastora. Debe. Como. Que este. Digo. Puedelo suave. Cooperar. En la medida que pueda. Y tratar de negociar con la justicia. Para buscarle la vuelta a esa situación. Porque las acusaciones son. Muy serias. Y. Y ha sido apadichosa. Porque yo no he visto a los medios. Atacándola. Denigrándola. No lo he visto. Y. Ha sido. En cierto modo. Hasta considerado con ella. Quizás. Con la prudencia de esperar. Que se demuestre. Los hechos que se le imputan. Quizás con esa intención. Y ojalá pues. Lo pueda. Demonstrar. Correctamente. Y si es inocente. Porque demuestra su inocencia. Y si es culpable. Pague. Pague usted. Y. Él es jefe de ayudantes militares. Que te ha implicado. Pero. Yo porque. Me duele más. Cuando se afecta. La creencia religiosa. La. La creencia en Dios. Como todos. Pues como. Como los que creemos en Dios. No queremos que se afecte. Y menos en tiempos. Como este. Donde hay tanta. Inversión de valores. En este tiempo. Donde. Tú nos. Donde ahora a los malos. Se le llama bueno. A los buenos. Se le llama malo. Donde si alguien está haciendo algo malo. Y tú lo criticas. Te critican a ti. Que está criticando a los malos. Ay miren a este. Envidioso. Como catonido. Perdón. 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 Y todo que tiende a repetir. El que trabaja con un cerebro prestado. Un cerebro alquilado. Y tiene el cerebro en cicla. Que eso es lo más rápido. Hablar a los locos. Sin pensar. Sin meditar. Sin. Como hay gente. Que no se toma tiempo. Para drenarse el cerebro. Para. Ustedes. Para aprender. Y para. Dejar de. Darle cierto brillo. El cerebro. Porque a veces. Nada más le funciona un barniz. La capita de arriba. El cerebro. No. No. Abajo hay un pensamiento. Que tú lo puedes utilizar. De una mejor manera. Doctora. Coopere. No hagas fuerza. Mi consejo. Para la doctora Rossi. Coopere. Coopere. Ya sea. Para demostrar su inocencia. Y si no lo es. Coopere. Para que las cosas. No se empeoren. Porque parecería. Que por el momento. La pastora. No está cooperando. En ninguna de las dos. Pastora Rossi. Pastora Rossi. Guzmán. Por su bien. Coopere. Para que demuestre su inocencia. Vuelvo y digo. O para que le vaya. Menos mal. Pero lo único. Lo único que le queda bien. En este momento es. Mi consejo es. Que coopere. Le di un consejo. A Meloso. Gratis. Porque no me lo están pidiendo. Preco yo. Le di un consejo gratis. Le di mi consejo. A la pastora Rossi. Gratis también. Porque no me lo están pidiendo. Bien. Ahora voy a la parte. Del fuego. Del fuego. A una persona. A un comediante. Y él es comediante. Y él es libretista. Ha trabajado por mucho tiempo. En telemicro. Y nunca he oído cosas buenas de él. Nunca. O sea. Nunca he oído cosas buenas. De su accionar. Siempre. Cuando había. Habido. Alguna situación. En la que peligra. Algún compañero. Del trabajo. De la promedia. Trabajo de los medios. Esa persona se brindaba. A cooperar. De la manera. Más maliciosa. Para que esa persona. Fuera perjudicada. Siempre. Ha expresado. Él. Ha expresado. Los pensamientos. Más. Bajos. Los pensamientos. Más. Inhumano. Más. Envidioso. Más. Envenenado. En pro. De perjudicar. A otros. De perjudicar. A quien. No debe. Perjudicar. Él. Ahora. No está. En una. Buena. Situación. Siempre. Ha trabajado. Le aclaro. No tiene nada que ver. Con un hermano. Por ejemplo. Margaro. No lo es. Ni remontamente. Margaro. Un hermano. Que yo quiero. Uno. Lo seré más noble. Margaro. Uno. Lo seré más chulo. Para que nadie vaya a pensar. Eh. De Margaro. No. Margaro. Un ser humano. Extraordinario. Un hermano. Un ser humano. Realmente. Extraordinario. De quien hablo. Es una persona. Que es libretista. Es un comediante. Y que en su momento. También. La verdad. Saldrá. A flote. Porque él ha hecho. Cosas muy feas. Esa persona. Ha hecho. Cosas muy. Repugnante. Ese muchacho. Ha hecho. Muchas cosas. Muy. Digamos. Reprochable. O sea. Nunca sale. Ha salido de él. Cosas positivas. Sino dañinas. Y le ha hecho daño. A mucha gente. En su momento. Él. Nos hizo daño. A mucha gente. Entre las que. Nos vimos. Gente muy cercana. A nosotros. Él. Él trabaja. Trabajaba. En medio telemicro. Ahora. Ahora ya no está. Pero hizo mucho daño. Desde adentro. Y ahora. Él. Tiene una situación. Económica. No. No es buena. Difícil. Pero. Yo deseo lo mejor. Para ti. Yo deseo lo mejor. Para ti. Pero tú sabes. Que nunca existe nada. Nada bueno. Nada. Noble. Nada. Loable. Nunca existe algo. Que como persona. Merecieras. Ni siquiera. A veces. Compasión. Porque fuiste despiadado. Venenoso. Tú has sido. Eres venenoso. Y eres dañino. Pero yo espero. Que por la situación. Que está pasando. Pues. Pueda salir adelante. Pero ojalá. Y te sirve eso. De reflexión. Ojalá. Y te sirve. De reflexión. Porque lo único. Que tú has hecho. Es daño. Y ojalá. Y esa situación. La pueda superar. De verdad que sí. Eso que la pueda superar. Es una situación difícil. Pero caramba. Te tocaba ese fuego. Te alegraste. De que a los demás. Pasaran momentos difíciles. Sin embargo. Yo no me alegro. Cuando. En el caso mío. Y otros. Pasamos momentos difíciles. Ustedes saben que yo pasé. Un momento difícil. Que me llevó el que no trae a nadie. Por un tiempo. Él se alegró. Él trabajó para eso. Y él admitió. Que fue lo que hizo daño. Él ha hecho. Mucho daño. Y hoy no está él. En un buen momento. Tú no estás. En un buen momento. Pero yo espero. Que salgas de ese momento. Malo. De ese momento difícil. En el que está. Y que esa situación. Por la que tú estás trabajando ahora. La puedas superar. Y lo que. Estás diciendo. Por ahí. Ojalá. No lo sigas repitiendo. Y te ayude. A salir adelante. Y a cambiar. Porque si tú cambiaras. Otra cosa fuera. Y otra. Fuera tu vida. Y la vida. Que funcionara de una manera diferente. Le di un consejo a Joel el Meloso. Le di un consejo a la pastora Rosy Usman. Y a ti. A él. Que sabe que es de él que estoy hablando. Le tocó la parte del fuego. Gracias. Hasta aquí. Consejos. Y fuerte. Ven Sancho. Bendiciones para vos.